hola mi gente es neri otra vez este quería traer este un vídeo pequeño verdad lo que pasa que hoy es el aniversario mío de 26 años y a mí se me preguntó que tú quieres para tu universidad para tu universo el aniversario yo dije que yo quería mata sea de 99 chavos sea de 50 chavos pero lo que quiero es mata mata que sea no solamente verdad como flores o algo así sino que fueran este mata la productivo que uno le puede sacar provecho y entonces pues me trajeron todo esto mi esposo me trajo todo esto y aquí tenemos el pepinillo el pepinillo que yo traje de afuera que está en el otro vídeo se me murió y yo estaba un poquito triste verdad porque porque uno hace tanto esfuerzo para tener algo y después que se te muera pues pero él me trajo este y ya está verdad aquí arriba tuve cabullitos tiene muchos cabullitos y pues ya la resembré porque se me va a completar se me cayó al piso hice un reguero entonces ya que se cayó ya que esto para debes a ti en la siempre en un tío está más grande ésta se me va a quedar adentro tú sabes porque voy a hacer dos clases de quiero tener una de cada cosa acá adentro en la casa y otra de cada cosa y después los demás pero pongo en la parte afuera bueno pero mientras tanto voy a hacer los comer las matas las voy a tener mayormente en mi balcón donde yo pueda controlar el agua que verdad que se le da y todo eso y también él me trajo disculpan los perros que están lucidos hoy pues también me trajo esto que son este tomates cherry estos son buenísimos porque tú parecen como si fueran cherry de esos verdad y tú los coges y te los laves y te los comes y son riquísimos tú sabes yo tenía una mata antes y cada rato que lavaba pues me robaba una siempre me pasaba comiéndome los cherry cuando me enferme pues con el revolú de mi enfermedad pues no se le echó agua y se murieron pero mi esposo me trajo otro y yo espero verdad que este pues se me dé y esta ayuda voy a también tenerla adentro verdad también me trajo sábila que dicen que es buenísimo para no sé para el estómago es buenísimo para el pelo y para varias cosas y entonces esta yo la la resembré porque casi todas estas matas cuando tú las compras ya están llenas las raíces abajo pero entonces yo lo que hice fue que la resembré un poquito la dejé en el mismo tiesto pero la sé un poquito porque casi siempre viene medio bajito acá pero yo lo que hice para que lo hace le eche más tierra abajo para que ella siguiera hasta que yo pueda entonces ver qué voy a hacer con tantas matas pero como es yo tengo una mesa allá que está pegado a la esquina de ella más ahora puse otro tiestito ahí y pienso sembrar tierra en ese tiesto que tengo ahí grande plástico porque tengo unos tiestos hay que no lo estoy usando pues dije voy a empezar a usarla esta ley llama la insulina estaba leyendo leí por encima está no leí mucho pero por lo que estaba leyendo en internet que esto se le considera insulina porque creo que se le usa la hoja se hierve me imagino no sé bien porque tengo que averiguar bien y se controla la azúcar del cuerpo y entonces por eso que le dicen insulina esta mata viene de india allá ellos por muchos años creen que esto ayuda mucho a la azúcar del cuerpo a la insulina entonces yo le veía estas cositas estas pelotitas y siempre que será eso y yo pues no sabía quién era porque casi nadie conoce esta mata por acá pero entonces este me metí al internet chequeé y eso son flores ellas echan flores así que estoy contenta porque va a ser una mata que sirve verdad para para la azúcar del cuerpo pero a la misma vez va a tener flores que se va a ver muy bonita entonces para último last but not least como dicen los americanos aquí tengo no sé si lo puedo sacar un poquito ok mira ahí tiene el piquito ok para que se pueda ver la voy a enterrar otra vez lo que pasa que yo estaba sacando tierra aquí esta es mi composta de afuera yo me traigo un poco de allá porque cuando empieza a llover es bien difícil uno buscar tierra de allá verdad porque bueno la cierra de hace mucho mancha en el piso pues para controlar eso pues simplemente no salgo afuera pues qué pasa yo me traigo aquí en estos tiestas así yo me traigo la composta que hay afuera cuando la viro la partecita buena para la voy echando aquí y entonces cuando voy a sembrar pues ya traigo tierra cualquiera que mi esposo me compré por ahí y la mezclo con ésta y con la composta y eso pues le da vitamina a las matas entonces rebuscando ahí a mí se me había olvidado que yo había sembrado tres más tres semillas de café tres semillas de café no encontré las otras me imagino que se pudrieron o algo verdad pero si quedó esta y digo que la de café porque tiene la semilla que está todavía la tiene ahí y parece de café la que yo sembré eso ahí me vengo a recordar la estoy tapando porque todavía no era tiempo de enseñarle la cara lo hice para que la gente viera pero entonces encontré esta nada más pues cogí la saqué de aquí la sembré aquí le voy a ponerle el nombre ahorita con un magic marker para yo saber porque el problema que yo tengo es que no escribo y después yo digo que yo sembré yo no yo sabía que había sembrado algo en donde está la composta pero no me acordaba qué fue y ahora rebuscando pues lo encontré así que la sembré aparte Dios quiera que se dé verdad porque el café es una cosa que dicen que ya en diez años más o cinco creo que es que dijeron no sé que el café iba a ser bien caro iba a ser descalzo descalzo porque la producción por la mucha lluvia pues estaban muriendo las matas y qué sé yo qué y los fríos y qué sé yo qué más pues entonces yo pues mira vamos a sembrar una matita de me regalaron una me regalaron cuatro una pues como que se pudrió y entonces porque la puse a secar y no sé se pudrió en vez de secarse entonces las tres las sembré acá en la composta solamente se dio uno que es la que yo tengo aquí que Dios quiera que se dé y pues ahí estoy esperando ahora a ver si se da entonces pues estas son las matas que me regalaron me regalaron otras cosas pero esta yo la enseño porque me encantan las matas y creo que puerto rico tiene que sembrar porque las cosas no están muy buenas entonces si tú tienes las cosas en tu casa verdad yo trato estoy tratando de sembrar cosas que son para hacer sofrito porque me encanta hacer el sofrito de la casa no me gusta comprar el sofrito no haya hecho porque eso no sabía nada entonces pues ya yo tengo bastantes recaos que chiquititos pero están creciendo y las semillas que yo creía que nos iban a dar yo puse toda esa tierra afuera allá en el base verde afuera y ahora se están dando también que Dios quiera que el agua no me las mate pero está creciendo lo más bonita más tengo un montón acá en el balcón y tengo también esta albahaca que también sembré ya tengo un montón de matitas de albahaca pimiento cebolla sembré una cebolla y estoy comprando buscando cosas que tiene que ver con el sofrito porque quiero hacer sofrito y que mejor si tú no tienes que pagar comprarlo y lo puedes hacer gratis que mejor eso tú lo puedes hacer y hacer bastante guardarle en el freezer te dura creo que un año en el freezer yo lo guardaba hasta tres cuatro meses y según este se va acabando abajo pues tú las vas bajando ahora mismo ya mismo tengo que hacer porque el último pote que tenía de sofrito pues ya está por mitad quiere decir que ya mismo voy a tener que hacer yo hice un montón les regalé a mi hija les regalé a otra familia y el resto lo guardé en el freezer y según se iba acabando abajo lo iba bajando pero ya se acabaron ya se está acabando entonces tengo que volver a hacer bueno mi gente estoy hablando mucho este pero los quiero mucho y quiero decirle que pasen un feliz navidad y un próspero año nuevo y dios me lo bendiga dios me lo guarde que paso el día buenas noches